¿Sabías qué? Esto no es una palomita de maíz. La ninfa ecuatoriana es uno de los insectos más curiosos del planeta. Un insecto amazónico que parece una palomita de maíz con patas diminutas. Estos están cubiertos de filamentos cerosos, protectores, que lo hacen parecer una pelusa de nube o un grano reventado.